bueno aquí estamos otro capítulo intermedia y vamos a irnos a el pueblo viviente esto no me da miedo hombre no tengo mi mazo te voy a cagar hola pobres aldeanos son propiedad del maestro no debes herirlos pero ataca a los guardias buscan un objeto de gran poder marco mirada también preparado no no aquí la iglesia toda la casa de condenas un beso un cruce fijo pero acá lo quito en cuenta un nuevo y verá el aspecto de la iglesia no vamos a que me de algo me la suda la verdad de verdad por esta ventana no y esto no me lo puedo cargar venga salganme este momento va a ser complicado va a haber muchos caminos y eso seguro que me deje a ver si te voy a tener que dar una hostia para que voy una planca se ha abierto algo ah bien 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 no se donde esta eso pero bueno es lo que tenia que saber no si bien mas rapido ah pero ehh ad print una piedra su me voy a quitar la piedra roja que va a ir que es por aqui que es por aqui que es por aqui Hebreo de la historia, capítulo 1. Ah, mira, esto es de Falcon, ¿no? Esto cae. Molde del Crucifío. Bueno. Aquí hay ni nada. Vamos para afuera. Vamos a ver, ¿aquí se puede pasar algo? No. Está sellada ahí, hombre. Una próxima de estas. Vamos a quitar un poco de nada. Por ahí está la salida ya, así que por aquí tan poco, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver por aquí. Ahí está la iglesia. Por aquí ya no hemos oído que iba al río. Bueno, nos queda irnos por aquí. Y la cámara gira. Me dejan para allá, la puta niña. Mira, todavía hay alcaladón. Ah, mira, por aquí. Vamos a ver. Aquí es donde hay guardia. No hay guardia. ¡No! Venga. Voy a irme a la iglesia para recuperar vida. La botellita esa de arriba que me he gastado ahora mismo. Vámonos. Vamos a ver por donde es. Voy a ir por aquí arriba, no he ido, creo. Ah, aquí está la fuente. De aquí no puedo entrar. Pero por atrás puedo ir. Que cosa que ya he hecho, que está aquí el río. Pero va, por aquí no he pasado. Este me dará el suministro. No vio nada. Por aquí no puedo pasar. Y por aquí me he notado bien. Y por aquí... Ay mira, aquí sí puedo entrar. Aquí está la piedra azul, que la tengo ya. Ay mira, bueno. Dinero. Aquí hay una cosa en el suelo, que no sé si sirve para algo. Un botón. Para abrir ahí una botella más amplia. Ah, tengo que hacer que la gorda se marea y creerlo. No. Qué mierda esto de hecho. Tendría que empujar, lo digo yo. Esto no se puede empujar. Esto no se puede empujar. Aquí hay unas barriles. Que se pueden romper. Ah, los barriles se pueden empujar. Entonces... Esto se queda ahora. Vamos a ver, entonces como que podré salir y entrar para que aparezcan otra vez. Ahí está, ahí está. Vamos a empujar esto. Mira tú que la gorda yo creo que pesa más que un barriles, pero bueno. Es que hay una porra. Aquí ya ni más, ¿no? Ah, mira, la rata si me la puedo cargar. Ni dan dinero por eso. Vale, esto no me va a servir para nada. Bien, vale. Ah, no. otro pago de estos bien yo que me he protegido a que no tengo el culo tía me va a dar una auto el busto del señor Han a moderar de la cabeza del troll para limpiar la estatua, bajar después de estar vamos a ver tranquila, tranquila voy a ponerme el escudo que no tengo vale, pues no tengo el escudo ah, es como intuye aquí ahora voy a tener que cargar la corda esta al final que hay un tío también y como bajo yo ahora pago ese de ahí la verdad que tampoco me importa pero bueno bueno, pues ahí se va a quedar bueno, pues vámonos aquí ya tengo la piedra verde, el chus ha quedado ahí atascado venga una palanca ah, vale ahora se va a bajar la mierda esta al final te voy a tener que hacer daño ya va por ahí hombre ahí está va, ya tengo el busto del alcalde bueno, pues nada ya tengo el busto del alcalde, ¿no? bueno pues nada, ya tengo el busto del alcalde, ¿no? bueno bueno eh que algo pasa aquí que algo pasa aquí quien hay quien hay la iglesia o dios venga, que no me tengo que ver a ese, venga dios sin escudos verá tú con la puta cámara esta que es Freddie es muy bueno por lo que parece me voy a entrar na mas ¿no? a ver si... mira, ahí hay dos mira que hay por ahí hombre tengo más por aquí Esta chicas ha muerto el venga Vamos a ir por aqui. 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 Aca. Por aqui va otro. Vamos a ir por aqui. Vamos a ir por aqui. En el bosque este hay alguien. Metemos, le tengo que votar la tapa que el pavo ese. Vamos a ir, vamos a ir. no tiene ninguna puerta y nada ah si, a ver por aqui no he entrado vamos a ver aqui solo hay dinero bien, un escudo, bien, bien bien, bien, bien ah, esperate un momento pero tengo esto pasa aqui ah, tengo que saltar aqui vamos a ver vamos a ver vamos a ver que te pasa aqui eh, si viene a un entrenador en el regreso temporazo excelente aforado, no se llaman un entrenador esta aca por un medio magnífico busto y que pasa que tengo que tirar aqui el busto o algo o no se esperamos que esto sirve para el... no, pues no se para que sirve esto verdad vamos a saltar un poco un rato vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahora que pasa aqui vamos a ver pues bueno, pues ahí se va a quedar eh, lo que estoy comando sigue apalante ah, estaba al principio era mas bajo pues no sé qué es ahora supongo que me quedará algún tío de esos guardia de esos por matar porque vamos aquí que tengo que hacer más, aquí está el río, por ahí viene nada más con una palanca, ah una cosa que se me acaba de ocurrir, no sé si puede hacer pero, no puedo quemar esto, vale, 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 vale. Pues bueno, vamos a dejar aquí el capítulo este, y ahora pensaré un rato a ver qué es lo que pueda hacer yo aquí, porque aún no lo sé, así que bueno, volvemos en el próximo capítulo, hasta luego.